La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo realizó una rueda de prensa en la Galería La Palanca, ubicada en el centro de Pachuca, en la cual la titular de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, dio la bienvenida a Josefina Rodríguez Zamora, Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, y en representación de Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, a Javier Fragoso Ramírez, Director de Cultura, Recreación y Deporte, quienes dieron a conocer su carnaval Tlaxcala 2023, del 16 al 21 de febrero, con el propósito de preservar y difundir las costumbres y tradiciones de su entidad. Elizabeth Quintanar, en la bienvenida, mencionó que los estados que se encuentran en el centro del país mantienen una comunicación de cercanía para fortalecernos conjuntamente. Por ello, se implementa una serie de alianzas y acuerdos para posicionar a nuestros destinos turísticos, logrando con ello hermandad y apoyo mutuo. El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, nos ha instruido ser una Secretaría de Puertas Abiertas y lograr alianzas con los estados vecinos para potencializar a todo el sector turístico, subrayó la titular hidalguense. Josefina Rodríguez agradeció al gobierno de Hidalgo por dar la oportunidad de promocionar las actividades que impulsarán para realizar una de las fiestas más emblemáticas de Tlaxcala, la cual estuvo interrumpida por la pandemia de COVID-19 y que regresa con más fuerza y alegría que nunca. Se llevará a cabo el próximo viernes 3 de febrero con la elección de la Reina del Carnaval Tlaxcala 2023. El martes 7 entregarán apoyos económicos a camadas registradas. El jueves 16 tendrá lugar el desfile y coronación de la Reina a las 16 horas. Por las principales calles de la ciudad capital, además del 17 al 21 habrá presentación de camadas en el Centro Expositor de Tlaxcala, entre otros eventos significativos. Detalló, el Carnaval de Tlaxcala tiene el orgullo de conservar la esencia del carnaval familiar, lo que representa esa cultura y tradición que tanto nos caracteriza. Cuenta con más de 600 camadas dentro de sus 60 municipios y cada una de ellas con su traje de huehue, tan único y especial. Javier Fragoso comentó que el Carnaval de Tlaxcala es una de las fiestas más grandes del estado, por ello tendrá como escenario el Centro Expositor con acceso gratuito, donde se habilitarán tres pistas de baile para la presentación de diferentes camadas de huehues, que serán el Domo Blanco, la Plaza del Huehu y la Explanada del Estacionamiento. También habrá juegos mecánicos y puestos de comercio para disfrute de las familias, turistas y visitantes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.